¡Así es! ¡Vamos! ¡Así es! Tan pequeña es, tan tranquila es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir, tan pequeña es, tan tranquila es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan tranquila es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan tranquila es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir.